Hola a todos, Antonio Navi de nuevo y en esta ocasión les traigo un tutorial de las principales herramientas que debemos usar nosotros los traders ya sea desde páginas web, programas de charting plataformas de broker y como usar el twitter a tu favor, como usar el twitter, gestionarlo de una mejor forma todo esto son recomendaciones ya sea por mi experiencia propia o por comentarios que los clientes hacen de estos productos entonces solo por eso lo recomiendo como sabrán yo soy fan de Finbi, es la plataforma número uno para mi bueno, la página web número uno, porque contiene tanta información principales índices en intradía si se dan cuenta aquí tenemos principales ganadores, nuevos máximos subidas de volumen, el mapa de acciones tenemos formaciones técnicas las acciones que se movieron por noticias noticias en vivo futuros, divisas bastantes, bastantes cosas tiene este esta página tiene los screeners que ya los he mencionado aquí uno puede configurar su screener como uno guste puede guardarlos simplemente accediendo con tu cuenta, todo es gratis los mapas que ya mencioné en general es una página bastante amigable aquí viene todo por sector, como se comportaron entonces, recomiendo que la chequen para los que operan en Estados Unidos también tiene acciones en México pero no tiene todas, tiene alrededor de 15 si aquí escogemos el país nos vamos a México no te va a dar todas estas son las que hay entonces pues es más para traders que operan en Estados Unidos que quieren tener un watchlist los screeners son la verdad de los mejores que tienen mercado para México tenemos IDBFM totalmente gratuita la página uno se puede suscribir, abrir una cuenta para guardar gráficos configuraciones de gráfico además de que a tu correo te va a llegar un boletín más o menos a las 7 de la mañana con toda la información macroeconómica todo lo que ha afectado a los mercados o podría afectarlos es muy importante tener eso en cuenta además de que tiene por ejemplo este que es el microscopio son principales, bueno las acciones de México en gráfico de entradía es ideal, bueno se puede cambiar a gráfico de 3 meses por ejemplo y ver más o menos como se está comportando al corto plazo la acción es muy bueno para los traders que seguimos patrones gráficos patrones chartistas entonces muy buena herramienta está en el microscopio tiene muchísimas, muchísimas más tiene gráficas tiene nivel 2 se contrata ahora hay de hecho un mes gratuito se contrata por 85 dólares y es bastante, bastante completo tiene el nivel 2 completo la bolsa americana de valores si se dan cuenta muy buena plataforma tenemos aquí el mercado de profundidad nivel 2 el time and sales nivel 1 y hasta el gráfico bastante, bastante recomendable para aquellos traders que quieren hacer intradía en el mercado mexicano pueden ustedes contratar este servicio de ADBFN bastante, bastante interesante no es muy caro nivel 1, nivel 2 por 85 dólares mensuales anual 935 dólares consultas recientes que salen abajo uno puede aquí checar las emisoras que he estado siguiendo bastante, bastante interesante lo de ADBFN la siguiente es Free Stock Chart yo no he usado esta página la llegué a usar sí es una página bastante completa es totalmente gratuita pues sí tiene precios en streaming gráficas puede hacer uno de sus watchlists bastante, bastante interesante lo de Free Stock Chart así es como se llega a ver la configuración de esta página de Free Stock Chart si nos damos cuenta bastante amigable uno puede tener varias secciones observándolas añadir indicadores como uno guste sus watchlists bastante, bastante interesante la siguiente es la página del NASDAQ de este mercado tan grande tiene miren nada más esta configuración de screener bastante buena bastante interesante uno puede poner todo, todo, todo todo lo que se puede imaginar para tener un screener muy, muy exacto broker rating tenemos price bueno cambios de precio volumen uno puede añadir mil cosas a estos a estos filtros y nos van a filtrar mucha información de muchas acciones que queramos tradear de manera bastante interesante muy buena página la del NASDAQ se le recomiendo que le den un ojo investing.com es muy parecido a lo que vemos en ADBFN tiene también acciones del mercado mexicano tiene todos los índices todos los futuros todos los activos que te puedas imaginar hasta commodities divisas los puedes encontrar en esta plataforma de investing tiene gráficos en streaming lo puede ver su gráfico editarlo como usted guste puede hacer miles de funciones tenemos por ejemplo pre-market principales activos en pre-mercado que a mi me sirve mucho porque yo opero en los primeros minutos por ejemplo tenemos también un blog al igual que ADBFN también lo tiene donde analistas dan sus perspectivas dan algún tema interesante relacionado a los mercados muy muy interesante nos encontramos con mucha información en investing otra página bastante bastante recomendable sobre todo para los que operan en México y también pues para los que operan en Estados Unidos en otro mercado bueno el principal es brokers voy a empezar con brokers para Estados Unidos yo recomiendo Comex Pro porque es un broker offshore significa que no se rige bajo las mismas leyes que los brokers de Estados Unidos y esto trae muchas ventajas por ejemplo la principal el Day Trading Pattern Rule es una regla que tienen los brokers americanos en la que no se pueden tradear demasiados aquí lo tengo el Pattern Day Trader esta regla nos dice que no se pueden hacer no se puede exceder al número de Day Trades es decir operaciones que se abren y cierran en la misma sesión de trading no se pueden hacer demasiados de este tipo de operaciones en 5 días hábiles que no exceda el 6% si tienes por supuesto con un mínimo de apertura de cuenta de 25 mil dólares pues sé que muchos traders sobre todo nosotros que somos independientes no tenemos tanto capital 25 mil dólares más de 25 mil dólares si se puede hacer Day Trading con un broker gringo sin embargo por eso recomiendo brokers como Comex Comex te pide nada más 3 mil dólares mínimos de depósito tiene CFDs que es el mismo es un instrumento muy parecido a las acciones no hay que meterse lleno a qué es tienen casi lo mismo los CFDs se caracterizan por ser apalancados Comex te da un apalancamiento de 12 a 1 bastante bastante interesante para aquellos que son Day Traders o Scalpers que necesitan apalancarse con gran capital pueden hacerlo con esta página con este broker perdón tenemos comisiones bajas aquí están los tipos de cuenta te vienen las comisiones son comisiones muy bajas muy muy bajas la verdad es un broker bastante recomendable la plataforma que ellos usan es bastante bastante amigable es una de las más populares en el mercado es el Comex Pro es Das Trader es el proveedor del servicio si entonces tiene bastante bastante herramientas uno puede estar haciendo trading pues con con bastante certeza porque esta plataforma tiene market depth nivel 2 es totalmente gratuito en Comex entonces te ahorran una lana bueno es gratuito la plataforma el nivel de profundidad está alrededor de unos 20 dólares aproximadamente además de que pues el servicio es bastante bueno si tú quieres aperturar tu cuenta un asesor inmediatamente te habla para acelerar todo el proceso entonces muy buen servicio el de Comex un broker bastante bastante recomendable sobre todo para nosotros que aquí estamos en México que no estamos en Estados Unidos no nos dejarían abrir la cuenta este broker es solamente para países externos la siguiente es SureTrader SureTrader es el más recomendable para aquellos traders que están empezando a hacer day trading porque solamente se puede abrir con 500 dólares no tiene lo que mencionaba el pattern day trading rule bastante interesante y comisión de 5 dólares apalancamiento de 6 a 1 bastante bueno tenemos muchos muchos acciones que nos permiten hacer abrir cortos incluso penny stocks se pueden abrir cortos con penny stocks muy muy interesante lo de SureTrader también es offshore está en Bahamas se ubican en Bahamas ellos y se puede abrir la cuenta pues muy muy interesante la plataforma es la misma que la de Comex la plataforma de trading en este caso si te la cobran si se dan cuenta es DasTrader es una de las plataformas mucho más amigables con el trader por ejemplo tiene el mercado de profundidad tiene gráficos no es el mejor charting pero sin embargo los tiene listas de mayores ganadores mayores perdedores uno puede hacer su portafolio el trading account aquí viene lo que se ha ganado lo que se ha perdido en el día muy muy amigable la plataforma de DasTrader que incluye SureTrader incluye Colmex aquí vienen todas las herramientas en este caso si te cobran está alrededor de 20 dólares 40 dólares está aquí en SureTrader tienes que pagar 40 dólares mensuales más aparte si quieres nivel 2 pues te va a cobrar unos 20 dólares extra 10 dólares extra en total en total está saliendo como 80 dólares el servicio completo de mercado de profundidad con la plataforma de DasTrader si ahora SpeedTrader es la hermana de SureTrader es muy parecida también usa el DasTrader sin embargo en esta te piden más capital para abrirla te piden creo me parece son unos 50 mil dólares no estoy muy seguro es cuestión de que investiguen en la página y las comisiones son parecidas a las de SureTrader con la ventaja de que uno puede negociar con este broker para que le cambie la comisión a que sea porcentual o sea pagas menos es un broker bastante recomendable para los DayTraders porque también tiene bastantes cortos uno puede checar toda esta información tiene opciones a buen precio muy buen precio entonces es una muy buena plataforma por supuesto uno de los traders mucho más famosos de la industria es Interactive Brokers estos traders bueno este broker tiene muchísimas ventajas el problema es que la apertura mínima está en 10 mil dólares me parece entonces eso pues a algunos se les complica sin embargo Interactive Brokers tiene bastantes acciones que se pueden shortear por ejemplo comisiones bajísimas una plataforma que se puede usar en línea también se puede pagar por la otra plataforma que es más más pro tiene screeners y demás Interactive Brokers es un broker de los mejores de los que vas a escuchar siempre que es el líder en la industria entonces es bastante recomendable checar lo que tiene Interactive Brokers para México por supuesto GBM Home Broker es el mejor broker servicio ¿por qué? porque GBM tiene es de los únicos brokers que te da la facilidad de operar en corto en el mercado mexicano tiene el SIC completo tiene una plataforma bastante amigable la de GBM Home Broker es muy buena es un broker bastante recomendable porque también las comisiones son bajísimas aquí está la plataforma más o menos uno puede configurarla como guste tiene graficadores nuevos estos graficadores técnicos multipantalla uno puede gestionar bajo sus monitores lo que quiere que lleve este servicio tiene traer ideas GBM Home Broker es la mejor casa casa de bolsa en línea del mercado mexicano muy muy amigable tiene a los mejores analistas del país se distingue mucho por eso y además tiene un servicio de primera actualmente me parece que hay una promoción en la que la apertura de cuentas está en 50 mil pesos pues recomiendo que aprovechen normalmente está en 100 mil GBM Home Broker no te cobra por manejo de cuentas no te cobra nada entonces es muy barata el mejor broker de México la segunda es este Bursanet de Actinver de Grupo Actinver Grupo Financiero Actinver una plataforma mucho más carente que la de GBM Home Broker sin embargo pues es de las mejor citas que tiene México con esta plataforma en Actinver uno puede incluso este aquí aquí vamos a ver apertura de cuenta esto es lo que te pide aquí viene todo 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 para abrir tu cuenta si costos pues ahí están son bastante baratos en relación a lo que vemos en Estados Unidos muy muy interesante pues es una plataforma yo la utilicé en el Reto Actinver hace unos años es carente no tiene tantas herramientas sin embargo pues es un buen broker voy a seguir con plataformas de trading si la que siempre vas a oír por los traders profesionales es eSignal pues varios de los miembros de la comunidad la utilizan es muy recomendada bastante amigable se puede configurar de mil formas tiene muchos indicadores tiene mucha data tiene mercados como el mexicano tiene hasta el brasileño tiene muchísimos mercados esta plataforma de trading es bastante buena para aquellos traders que son de lleno en esta industria se dedican solamente al trading pues eSignal va a ser de las más recomendables el precio el costo que tiene pues lo vale aquí están todos los servicios que tiene bastante bastantes cosas entonces eSignal bastante recomendable Thinkorswim es una de las más famosas apenas la absorbió hace algunos años Ameritrade este broker gringo es una plataforma muy amigable tiene miles de herramientas tiene watchlist tiene gráficas tiene mercado de profundidad noticias CNBC en general es una plataforma muy amigable se la recomiendo para los traders que operan de manera swing trade o sea hacen swing trading ¿por qué? porque uno puede abrir su cuenta gratis para el software con 15 minutos de diferido entonces uno si opera en swing trading pues la puede ser bastante bien el servicio de broker no es tan recomendable porque es muy caro por apertura de operación son 10 dólares por cerrar bueno vender esa operación son 10 dólares entonces es costosa si es muy costosa Thinkorswim no te cobra por el servicio pero si por altas comisiones por operación entonces yo como plataforma yo la veo muy muy completa bastante interesante lo que hace Thinkorswim es una de las más famosas del mercado Ninja Trader Ninja Trader puede abrirse una plataforma gratis es gratuita y puedes alimentarla con la data de de Ameritrade por ejemplo si tienes cuenta con Ameritrade de eSignal por ejemplo entonces Ninja Trader es bastante completa también se puede abrir cuenta con con broker muy amigable tiene un mercado de profundidad muy muy interesante entonces pues si sería cuestión de que le echaran ojo se puede configurar indicadores como ya sabemos en el trading los indicadores de nueva generación que no están normalmente en los que vienen por default en estas plataformas pues se pueden meter en Ninja Trader por ejemplo pero real time este es una excelente plataforma muy amigable recomendada para los que operan futuros o acciones en Estados Unidos miren todos los detalles que tiene se puede conectar con el broker te indica entradas y salidas que has hecho en un gráfico por supuesto tiene zonas de color para indicadores te lo hacen muy muy fácil muy bien a la vista interfaz muy rápida es un servicio de primera el único problema que bueno se puede abrir una cuenta gratis con datos al final del día máximo hasta gráfico diario te da lo puedes usar para hacer un trading porque por ejemplo el el pro screener uno lo puede configurar es programable tiene lenguaje de programación entonces si sabes más o menos este rollo puedes hacer unos screeners de verdad muy interesantes y que te van a servir demasiado el único problema como iba a mencionar es que si no eres un trader un si no manejas un fondo si eres nada más un trader independiente te va a costar trabajo que te autoricen el mercado gringo eso es un problema muy grande que noté en ProRealTime tienen que hacerte una entrevista y demás para que te den estos mercados como es el Nasdaq como es el New York Stock Exchange te tienen que entrevistar para que te dejen aperturarlo si se dan cuenta son 29 dólares al mes de suscripción y cada mercado ya pues tiene un costo extra alrededor si lo estás superando en Estados Unidos salen unos 89 dólares no se me hace muy caro tiene gráficas incluso en segundos en tick por tick entonces muy amigable se puede configurar el Concord se pueden configurar todas las herramientas indicadores nuevos que existen actualmente en los mercados para el mercado mexicano tenemos InfoCell tiene noticias en streaming uno de los mejores proveedores para información en streaming de la bolsa mexicana de valores es un poco caro pero sería bueno que le echaran un ojo a InfoCell le he escuchado que bastantes traders lo usan entonces pues sería bueno echarle un ojo a InfoCell yo la verdad solo lo usé en el red Octing Bear me pareció una plataforma un poco lenta sin embargo tenía pues sus ventajas lo siguiente y muy importante pues es Twitter como usar Twitter a tu favor yo recomiendo que uses la página de TweetDeck aquí está el link ¿por qué? porque te deja abres tu cuenta en Twitter y te deja gestionarla por columnas es decir aquí tenemos por ejemplo el timeline notificaciones tenemos este por ejemplo yo aquí tengo a los miembros TRMX es la lista que hizo Juan Carlos Minero con ya somos más de 560 500 miembros ya somos más entonces aquí uno puede estar al pendiente de todo lo que está pasando todos los traders que están tuiteando sobre alguna emisora que a lo mejor se te está escapando lo puedes ver acá te sirve mucho es muchísima ayuda es como un chatroom gigante de alertas en Twitter llegan noticias entonces todos los traders están ahí opinando intercambiando opiniones análisis muy importante entonces pues sí así se maneja aquí en los seguidores que tienes tus notificaciones te ahorra mucho espacio es mucho más fácil gestionarlo por ejemplo aquí no le hagan mucho caso al título pero es una lista que hice con los traders los principales traders de Estados Unidos que en ocasiones te ponen ponen las emisoras que están viendo ellos a lo mejor se te está escapando alguna y pues ellos la ponen y es pues la verdad una gran ventaja así es como estar en todos lados entonces Twitter le podemos sacar miles y miles de ventajas estar observando a los principales traders de México a los principales traders de Estados Unidos dependiendo como operemos muy muy esto sería todo por esta edición de video muchas gracias por verlo y nos vemos en otra ocasión recordemos que estas son opiniones mías no le estoy haciendo publicidad a nadie simplemente es pues por cuestiones de experiencia propia o por lo que he visto que los clientes hablan de estas plataformas de estos servicios pues yo los comento pues muchas gracias por el video y nos vemos en otra ocasión y nos vemos